Buenos días, señores viceministros, Alborzáez, Mónica Reynoso, estimado Jorge Orbe, subsecretario de Desarrollo Profesional, que justamente conversábamos hasta hace algunas noches sobre este taller. Señora Erika Lainez, subsecretaria del Distrito Metropolitano de Guayaquil. Sí, sí estoy bien, así no es cierto. Señores subsecretarios, está Patricio, nuestro coordinador zonal, zona 1. Demás autoridades del Ministerio de Educación, querida doctora Nery, subcoordinadora nacional, también estamos con Alajita y algunos subcoordinadores zonales de la red. Buenos días, compañeras, compañeros maestros. Voy a poner falta. Buenos días, compañeras y compañeros maestros. Eso, exactamente. Sí la escucharon decir a la señora subsecretaria, y es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Las maestras y maestros siempre mantenemos la energía, el carisma al trabajar con nuestros niños y jóvenes en las instituciones educativas. Ha sido un largo viaje, de pronto toda la noche, de todo el país, para reunirnos acá a trabajar. Sin embargo, la energía la mantenemos. Buenos días, compañeras, compañeros maestros. Buenos días, maestros. ¿Sí ven? Qué gusto poder saludarles a ustedes. Soy Wilmer Santa Cruz, un compañero maestro, desde hace 28 años de trabajo, ganando lo mismo que un docente que ingresa al magisterio. Pero bueno, como maestro, el placer es saludarles, pero como maestro nosotros tenemos algo que ya es característico nuestro. Vamos a tomar lista. Tengo entendido, están aquí compañeras, maestras de educación inicial. Antes de darles el aplauso, me voy a bajar un ratito, me dieron cinco minutos, voy a hacer lo más rápido posible. Antes de darles el aplauso, a ver compañeras, así con energía, con energía. ¿Están aquí las compañeras de educación inicial? Vieron, aumentaron el número. Ahora sí les demos un aplauso. Compañeras y compañeros maestros, de elemental. De media. Han faltado, han faltado. Vamos a conocer por áreas, porque también están aquí por áreas, ¿verdad? La mejor área que existe, la más querida y apreciada por nuestros queridos estudiantes, matemáticas. Eso. Lengua y literatura. Ciencias naturales. Cultura física. Ciencias sociales. Inglés. Maestras y maestros, desde inicial a bachillerato, estamos aquí con un fuerte aplauso. Ahí, identificar las necesidades que tenemos en cada una de las aulas. ¿Qué problemas tenemos? Métodos, técnicas, procesos. Para de ahí, desde la realidad del docente, poder planificar el ministerio, lo que tiene que ver la capacitación docente. Y es que tiene que ser así. Desde la realidad de los docentes. Y en ese momento, yo me ponía a pensar también, y decía, de esa misma manera, tiene que ser la evaluación docente. Desde la realidad del maestro, desde la realidad de la asignatura que está trabajando y que está dando. Y esa evaluación también tiene que ser capacitando a los maestros y la evaluación en base a esa capacitación docente. Es maravilloso porque podemos plantear desde nuestra realidad. Yo decía, ¿quién entiende al maestro? ¿Quién entiende a la maestra? La realidad que nosotros pasamos en cada una de las aulas. Y es un día muy positivo. Deseo que aprovechemos al máximo, podamos discutir, debatir, extraer todas las inquietudes para que el ministerio tome las mejores resoluciones con lo que tiene que ver a capacitación docente. Ustedes le escucharon a la señora subsecretaria, y creo que es un criterio a nivel general, y definitivamente, ¿quién garantiza la calidad educativa? ¿Quién? Exactamente. ¿Quién garantiza la calidad educativa? Es la maestra y el maestro en el aula. Y el tener herramientas para poder mejorar y aplicar en los procesos es excelente. Pero la calidad educativa no sólo es con capacitación docente. El docente puede garantizar calidad educativa si labora en un ambiente agradable de trabajo. Si el docente está motivado, si el docente se encuentra tranquilo, si el docente se encuentra atendido, y sobre todo, queridas compañeras y compañeros, garantizamos calidad educativa siempre y cuando el docente reciba un salario digno, justo y equitativo. Todo eso complementa y garantiza la calidad educativa. Y vamos en ese camino, compañeras y compañeros maestros, que sea una excelente jornada de trabajo. Nosotros como organización tenemos ya resoluciones de la Asamblea de Quevedo, vamos a trabajar en esa línea. Hay que apretar, hay que apretar, compañeros, al Ministro de Finanzas. Hay que apretar a que se cumpla ese ofrecimiento ya de solucionar el salario de las maestras y maestros. De ahí no vamos a mover ni un solo milímetro, compañeros, hasta conseguir ese salario digno, justo y equitativo para todos nosotros. Y si hablamos de calidad, también debo informarles, estamos trabajando, el día de mañana tenemos una reunión con la UNAE. Antes de ayer tomamos contacto con la Universidad Técnica del Norte también, de la ciudad de Ibarra, para iniciar un curso de formador de formadores y que queremos hacerlo, lanzarlo a nivel nacional. En la ciudad de Quito estamos en diálogos ya con la Universidad de La Rioja para lo que es títulos de posgrado de cuarto nivel. El día de mañana vamos a hablar con la UNAE en Cuenca para ir definiendo en base a ese convenio que hemos firmado lo que es la profesionalización docente para los compañeros que no tienen título de tercer nivel y asimismo para las maestrías, los títulos de posgrado también. Eso lo vamos a dialogar el día de mañana. O sea, como maestros o como organización estamos cumpliendo y aportando para la calidad educativa. Que requerimos las respuestas del Estado y del Ministerio, las respuestas del gobierno a las necesidades que tenemos todas las maestras y maestros. Y me alegro muchísimo porque al conversar con el señor subsecretario, Jorge Orbe, mencionaba que a más de las mesas que vamos a tratar, ya el día de hoy también va a haber dos mesas en donde se va a analizar lo que es recategorización y sectorización. Ya para ir buscando respuesta a lo que nosotros los maestros necesitamos. ¡Qué gusto, compañeras y compañeros maestros! Me da un gusto saludarle a Eugenio Iepes también. Hay un compañero de hace tiempo cuando trabajábamos por el Cantón Urcuquí. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. El mejor de los éxitos en esta jornada de trabajo. Muchísimas gracias y ¡un viva el Magisterio ecuatoriano! ¡No, no! Necesitamos con más energía. Como maestras y maestros, ¡viva el Magisterio ecuatoriano! ¡Viva! Muchísimas gracias, compañeras, compañeros.